Me falta calle, un podcast en el que Sergio Macías se da un paseíto mientras comenta temas de lo que él no tiene ni idea. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenido a este cuarto episodio de Me falta calle. A ver, te he comentado muchísimas cosas porque me acaban de pasar muchísimas cosas pero necesito como dar mucho contexto, ¿vale? Primero que todo, si tú este podcast lo estás escuchando mediante Spotify, Apple Podcast o iVox yo te recomendaría que te cambiases a YouTube porque por primera vez... Started from the bottom, now we're here, ¿eh? Magic English, Magic English Por primera vez, este podcast tiene vídeo. Tiene vídeo y ahora explicaré por qué porque normalmente es básicamente imposible que yo no grabe con vídeo porque lo grabo mientras estoy andando por la calle. Pero hoy voy a andar por la calle de una manera diferente y va a ser en mi coche porque este cuarto episodio de Me falta calle se titula Me falta calle con la carretera. Entonces, era precioso que yo cogiese al tanquesito, que es mi coche, para hacer todo este episodio. Entonces, pasan muchas cosas. La primera, yo tengo que pegar la pegatina de siempre. La voy a pegar en el coche. La voy a pegar en el coche. Sí. ¿Dónde? En la guantera, 100%. Vale. Entonces, voy a pegar la pegatina. Esto, por primera vez, vamos a ver... Mirad, nunca habéis visto la pegatina en realidad. Nada más que en Instagram está ahí. Toma, qué chula. Bueno, en verdad hay muchas porque Jara me diseñó una pecha, pero... ¿Y yo? Ahora. Vale. A ver, luego subo la foto. Pin, pan, pum. Bocadilla de atún. Luego subo la foto de cómo ha quedado. Vale. Recordemos, antes de que yo arra... Bueno, ya está arrancado, pero antes de que yo me emprenda mi camino, recordemos que podemos seguir a este podcast en Instagram, en Twitter, en TikTok, en todas las redes sociales. Somos, me falta calle... Bueno, somos, soy, me falta calle podcast y en Twitter es me falta calle XD. Vale. Entonces, este cuarto episodio se titula me falta calle con la carretera. Yo ahora mismo no encuentro palabras para describir cómo me siento porque estoy haciendo un episodio que se titula me falta calle con la carretera y acabo de mostrar que me falta muchísima calle con la carretera. Ahora, os voy a explicar por qué. Yo he ido a coger coche, que es verdad que las últimas semanas he tenido una semanita un poco movida, de llegar muy tarde a casa, como... muchas cosas, ¿no? No vamos a entrar en el detalle de mi vida, que en general ya os lo cuento bastante. La cosa es que yo he cogido el coche y el coche estaba completamente lleno de mierda y he dicho, vale, voy a ir a lavarlo, porque una cosa es que me falte calle y otra cosa es que me falte limpieza, en plan, daba muchísimo asco. Y he dicho, voy a ir a lavarlo y luego empiezo el episodio en la gasolinera, era mi plan. Yo he ido a coger el coche, el coche no arranca. El coche no arrancaba porque se ve que llevo como unas semanas sin cogerlo. Y he dicho, no me lo puedo creer, es que esto es carne de cañón, ya lo voy a contar el episodio, que soy tonto y me he quedado sin batería antes de grabar. Llamo a la grúa, me tiro media hora en el coche ahí. Viene el señor de la grúa, bastante borde tengo que decir, viene el señor de la grúa, me pone como un cacharro en la batería, me saca un ticket, que por supuesto he perdido porque no sé dónde lo he metido, y me dice, bueno, esta batería, esta batería hay que cambiarla, está defectuosa, esto ya se va a la mierda. Y yo como, caballero, ¿qué está diciendo usted? En plan, no, 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 que la batería, caput. Entonces me ha dicho, date una vuelta, pero vamos, esto lo tienes que cambiar ya, te lo cambio ya y te lo cobro y digo, ¿qué va a cobrar tú si yo esto lo cambié el año pasado? O yo esto voy a ir, tengo que ir al concesionario a que me lo cambien, pero estoy ahora mismo, la palabra que empieza por J y termina por Dido, fin de blanco. Vamos a empezar ya, voy a arrancar, tengo que estar como, de hecho debería arrancar ya, tengo que estar como media hora con el coche por carretera, así que nos vamos a ir a tomar por culo para que la batería intentemos resucitarla, ¿no? Mañana lo tendré que coger otra vez. Bueno, estas son cosas que a vosotros tampoco os interesan mucho, yo no entiendo por qué las estoy contando. Entonces, nada, intentaré que esto se siga viendo porque yo no confío en este sistema ergonómico que yo he adaptado, en cualquier momento el móvil se puede ir a la puta y pues nos aguantaremos. Y sobre todo si aparece alguien muerto durante la grabación de este episodio, pues yo haré como Belén Aguilera. Yo era copiloto del coche, no sé conducir. Yo era copiloto del coche, no sé conducir. Así que nada, vámonos al lío. A ver. Voy a callarme porque tengo una moto detrás y una cosa es que me falta calle y la otra cosa es que yo vaya tirando vehículos ajenos. Va, esto va, pum, va a caer, ¿eh? Porque, oh, que estoy subiendo un poquito la cera. Favaria. Entonces, bueno, os preguntaréis por qué me falta calle con la carretera, más allá de las cosas tan terribles que me acaban de suceder y por las que espero que estéis completamente apiadados de mí o por mí. No sé qué preposición utilizarán ese verbo. Pero bueno, me falta calle con la carretera, pues por muchísimas cosas. Este episodio entiendo que creo que va a durar bastante porque realmente en el episodio anterior había una única historia. Y en este, de repente, pues hay como un montón. Hay un batiburrillo que básicamente son un resumen de lo terrible que ha sido mi experiencia con el coche de toda la vida de Dios. Entonces, vamos a empezar un poco por el principio, ¿no? ¿Dónde empieza esta historia? Pues esta historia empieza cuando yo me quise sacar el carnet de conducir, ¿vale? Se viene historia traumática. Yo me quería sacar el carnet de conducir y yo me apunté en segundo bachillerato a la autoescuela. Yo me apunté a la autoescuela con dos amigas mías en el colegio, no sé qué. Yo a la autoescuela fui poco. Dos semanas que te dura la tontería, luego tú tienes que estudiar selectividad, selectividu, a tomar por culo. Y dejé de ir a la autoescuela y lo tenía un poco como ahí. En realidad había pagado solo 50 euros. Solo, quiero decir, solo. Y al final, pues como que lo dejé un poco de lado. Total, me fui a la universidad y dije, es que me tengo que apuntar porque yo quiero sacarme el carnet de conducir, porque yo quiero ser una persona independiente. Me apunté a la autoescuela y ¿qué pasó? Pues que no hice nada. Literalmente, de repente, examen y no sé qué, primero de carrera, se te hace bola y tú dices, me piro de aquí. Segundo de carrera. Me vuelvo a apuntar, esta vez sí que sí. No, esta vez no que no. Yo estaba un poco que sí que no, que sí que no, que sí que no. Pero de repente, diré, ¿qué hago aquí? Pues es que están pasando coche y no puedo pasar. Uy, que tengo una cola detrás, que tengo una cola detrás, que vais a flipar. La puta madre que me parió. Pues hijo, que venía en coche, ¿qué quiere que le haga? Vamos. Segundo de carrera, perdón, porque esto va a ser catatónico este episodio. En plan, no voy a poder parar de liarla mientras que estoy hablando porque no se hace dos cosas a la vez porque soy tonto. Total, la cosa es que yo... Esta persona me está mirando y se estará cagando, mi puta madre. Total, que yo en segundo de carrera me apunté, pero no fue hasta que me dio una mononucleosis bastante importante que me dejó completamente encamado que yo pude ponerme de verdad en serio. Entonces, como estaba en mi casa durante semanas que no me podía mover de la cama, yo dije, este es mi momento de sacarme el carne. Y efectivamente, me puso a todo para hacer test, me hice hasta resúmenes, en plan resúmenes, que ojalá yo subiese quién tiene ese resumen. No sé si lo tiene mi amiga Carmen, que yo se lo di o yo se lo volví a dar a alguien, no me acuerdo. Pero eran pedazos de resumen, en plan, eso lo subo yo a la bola y me gano mis dineros, ¿eh? Y entonces, nada, ahí ya me apunté al examen teórico y me lo saqué. A la primera, genial, nada más que tuvo un fallito. De puta madre. Total, empiezan las prácticas, empiezan las prácticas y yo estaba un poco obsesionado con tienes muchas cosas que hacer, ponte las prácticas súper pronto porque tienes clase por la tarde, pero tienes que... Hermano, yo he estudiado publicidad, quiero decir, ¿por qué yo estaba tan preocupado por no tener tiempo, literalmente? Tenía todo el tiempo en el mundo. Pues bueno, me apunté a la clase de conducir a las 7 de la mañana. Yo madrugo. ¿Me sienta bien madrugar? No. Entonces, ¿qué pasaba? Que muchas veces iba hasta sin desayunar y yo estaba en las clases un poco a otro rollo. Entonces, yo muy avispado, muy avispado en las clases no parecía. También es verdad que la profesora que yo tengo, una persona validísima, igual no era la mejor profesora que yo había podido tener yo, en plan, para mí. ¿Por qué? Pues porque me hablaba muy mal y a mí eso me sienta increíblemente mal. O sea, llegó un día ya en una de las prácticas en la que paré el coche, y literalmente lo paré en mitad de la calle y le dije, vamos a ver, ¿yo sé conducir? No. Por eso estoy aquí, para de gritarme, coño, es que no me deja existir, es que todo era un... Bueno, 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 exageraba los movimientos, yo estaba ya bastante ardito. Pero bueno, más o menos yo me manejaba. Y ya para el primer examen, porque yo práctica hice, no sé cuántas, pero igual en total, bueno, veréis que el primer examen, ya hago spoiler de que no lo probé, pero que yo práctica hice infinita. Y entonces yo ya sentía que me podía examinar, me quería examinar del primer examen, y yo, pensando que lo hacía súper bien, y que yo ya evidentemente iba a aprobar de locos, decidí no contárselo a nadie. Pero a nadie, te digo a nadie, ni a mis padres, que eran los que pagaban el examen, porque como ya eso se había pagado de hace tiempo, por no sé qué movida que tenía en otra escuela de oferta y tal, yo dije, ¿para qué le voy a contar a esta gente que me voy a examinar? Siendo que en realidad yo luego puedo venir a darle, por favor, este rayo de sol, yo luego puedo venir a darles una pedazo de sorpresa, vuestro hijo ha aprobado, aquí está su L de locos. Hay una señora que me está mirando desde el coche al lado, pero bueno. ¿Qué pasó? Que yo me quería presentar, y encima me acuerdo de liar a todos mis amigos de la universidad para que saliésemos ese día, porque yo de verdad estaba completamente convencido de que iba a aprobar y iba a sacarla a él, y yo digo, yo hoy me tomo un cubata con miel en la mano y la saco de fiesta conmigo. Total, que yo ese día me presento al examen, estaba súper nervioso, lo metido que te dicen, ¿dónde se pone? No sé qué. Y yo, esto es una nave intergaláctica, no sé qué es cada botón. Y el examen iba bien. La verdad que yo lo daba bastante por aprobado, alguna faltilla leve, pero nada del otro mundo. Hasta que, de repente, tenía yo hambre y me ponía un semáforo. No vea, la que lié. Bueno, la profesora me la montó, Sergio, con lo bien que iba, no sé qué, y yo, ay, perdón, de verdad. Y efectivamente, pues, me suspendieron el examen. Entonces, ¿qué pasó? Que yo estaba con un bajón increíble, porque yo daba por hecho que, iba a aprobarlo. Había convencido a todos mis amigos para salir ese día que ellos no sabían que era para celebrar mi aprobado. Mis padres yo no les había contado que me iba a presentar porque daba por hecho que iba a aprobar y ahora les tenía que pedir más dinero para hacer el siguiente examen. Vamos, un cúmulo de cosas que yo dije, es que no me ha podido salir. Y yo, este autobús se va a quedar aquí, en serio. Hermano, me espero. Había un cúmulo de cosas que yo dije, es que no me ha podido salir peor la jugada. Resulta que mi amiga Paulita, un beso a Paulita, vivía conmigo y ella sabía, no paro de decir, eh, en este episodio, me estoy dando cuenta, me estoy poniendo histérico, lo siento, eh. Mi amiga Paulita se presentó al examen unos días antes que yo y Angelito mío también suspendió. Entonces, yo noté que ahí estaba la amiga que yo necesitaba en ese momento y aunque yo me estaba metiendo a animar y yo me puse, vamos, mi camisa todo arregladito para salir con mis amigos, yo dije, yo estoy, que me quiero meter en la cama, ponerme una peli, hacerme unas palomitas y llorar. Y entonces cogí a Paulita y le dije, Paulita, te tengo que contar una cosa. Paulita, ¿qué te pasa? No sé qué. Y yo, hoy me he presentado al examen. Ah, he suspendido. Oh, mi niña fue súper válida, me ayudó un montonazo, fue súper simpática y como que sentí que al final, pues no era el fin del mundo. Y ese día, salí de cachondeo, no sé qué, no se lo conté a nadie. Es verdad que ese día yo llamé a mi padre y le dije, papá, ha pasado esto, quería dar una sorpresa, la he liado un poco parda, I'm sorry. Y mi padre me dijo, nada, no pasa nada, tal, ya está. Se portó súper bien, pero yo como que no quería contarse a la gente porque dije, que no, que no, que a la siguiente ya lo tengo, en plan, que esto ha sido un fallo tonto. Segundo examen, yo me presento, súper nervioso otra vez, venga, venga, venga. El segundo examen, a mí me suspendieron porque a ese señor le salió de los huevos. Porque yo conducí, conduje bien. Lo que pasa, que no es todo, me dijo, no, es que tenías que hacer doble parada. Bueno, esa será tu opinión, yo lo veía perfectamente. Y encima fue súper antigua, esto es una manera tonta de perder una oportunidad y gastarte el dinero. Y yo, a ver, caballero, para torturarme, ya me torturo yo solo, que el síndrome del niño 10 lo tengo yo, no usted. Si no habéis escuchado el episodio del síndrome del niño 10, el episodio número 1 lo podéis ver cuando queráis. Total, que dentro de esta tesitura, el segundo examen lo vuelvo a suspender. Yo ya creo que ya se lo conté a todo el mundo. Tipo, oye, soy tonto, no sé conducir, soy un fraude, nunca voy a aprender. Y ya todo el mundo era, bueno, no pasa nada, no sé qué. Y dije, venga, si se lo cuento a la gente, ya como que proyecto aprobado para el tercer episodio. Yo me acuerdo que mis amigos me pusieron velas, todo el mundo, unos que eran cero creyentes, fueron a la iglesia a rezar. Nada, el tercer examen, el peor de todo, es lo de que la experiencia hace, no sé cómo es el refrán, la experiencia no hace nada, ya te lo digo yo. Porque en ese examen, yo que en Sevilla no hay cuesta, yo me saqué el carne en Sevilla, que no lo he dicho. Ah, sí, lo he dicho al principio breve. Y yo, no hay nada más que una cuesta en dos hermanas, a esa cuesta me llevaron. Se me caló el coche, si es que yo no estaba acostumbrado a comer cuesta, ¿cómo quieren que lo haga bien? Se me caló el coche, estaba todo nervioso, el examinador me dijo, oye, no te preocupes porque se te haya calado, que esto es normal, tú sigue para adelante y que lo estás haciendo bien. Y yo, ay, muchas gracias, muchas gracias, ¡pum! En una rotonda casi me chocó con una persona que tuvo la profesora que meter, ¿sabes? en las palanquitas estas que tienen ellos en los pedales. Tuvo que presionarla, eso no es el coche, porque claro, es que casi me como alguien. Total, cuarto examen, yo ya, histérico, si yo este examen no lo apruebo, yo me voy para Geciras y lo hago en Geciras, yo ya no quiero hacerlo en Sevilla, esta ciudad es un asco, no puedo más. Yo estaba negativo, la verdad, yo estaba negativo. Y cuarto examen en Sevilla, empieza, y yo dije, venga, por mi madre, por mi madre, y yo decía, y yo, qué bien estoy conduciendo, me está saliendo de loco, me está saliendo de loco, me está saliendo de loco, yo notaba una chavala que venía, esta chavala, yo no sé quién es, pero si algún día te vuelvo a ver, no me acordaré de tu cara, pero te quiero y te llevo en el corazón, porque ella, sabía que yo estaba nervioso, porque el ratito de antes del examen habíamos estado hablando, y la chavala, para que yo dejase de estar nervioso, lo que hizo fue ponerse a cantar durante mi examen. Y estuvo todo mi puto examen captándolo en plan, la, 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 y entonces yo me sentía como, no hay nadie que vaya a hacer más el ridículo que ella, por muy mal que lo haga, ella va a quedar peor, y me sentí muy bien, y aprobé. Y fue precioso en plan, cuando la chavala, la pobrecita mía suspendió, y entonces el examen a dos terminamos, y dijo, bueno, ya a partir de ahora se dice al día siguiente, pero bueno, en este caso es que es súper evidente los dos, entonces nos vamos a decir si os parece bien, y nosotros sí, es verdad que ella se había saltado un CEDA, iba súper follada, se sentó el CEDA, había suspendido al momento, y me dijo, bueno, pues, nada, tú enhorabuena, y yo, detrás del coche, hago así, enhorabuena, exactamente por qué, y me dice, hombre, porque has aprobado, bueno, unos lagrimones que se me cayeron a mí, Dios, pero es que no podía imaginarse lo que yo sentí por dentro, de no me puedo creer que yo haya aprobado este, saben que se me ha atascado tanto, que estaba, de verdad, vamos, el día más feliz de mi vida, porque encima, pasaba una cosa, que en todo este transcurso, cuatro exámenes, habían pasado como cuatro meses, y que todo el mundo, sabía que yo me iba a examinar en enero, no sabía qué día, la primera vez, ese examen en el que yo no le conté a nadie que me examinaba, y entonces mi padre, agradecido yo, de verdad, hasta el infinito, decidieron regalarme el coche por Reyes, ¿no? Porque ya que, me lo querían comprar, y justo era Navidad, pues dijeron, bueno, pues se lo regalamos ya, si el niño se lo va a sacarme que viene, porque lo tenga aquí una semanita, y ya está, claro, el coche estuvo aparcado cuatro veces en la puerta de mi casa, yo cada vez que iba a mi casa, es que me quería morir de verlo en la puerta, era como que me recordaba constantemente, no sabes conducir, no sabes conducir, y nunca lo vas a saber, en realidad, yo no estaba tan desencaminado, porque luego, después de probar el examen, el cuarto, recordemos, el cuarto, mi relación con la carretera del coche, tampoco, 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 es que haya mejorado mucho, las cosas como son, a lo largo de estos años, me han pasado cosas, tipo, yo voy de Madrid a Geciras, la gente tira, por Sevilla o por Málaga, que son los caminos más cortos, que ya de por sí, estos largos de mojones, son como se llora, una vez, no hace tanto, decidí tirar, por Jaén, ¿por qué no? Pues voy a tirar por Jaén, que se pasa por Jaén, pero yo me metí por todos los pueblos de Jaén, y fui por una carretera, en la que había tractores, que yo tenía que ir a 40 por hora, no sabéis lo que yo pude tardar, hasta Geciras, que no sé si fueron 9 horas o así, una barbaridad, y luego otra vez, que hice un plan en la car yo, que iba a Córdoba, esto es situarse, a Geciras que está en Cádiz, Córdoba más para arriba, esto para la gente que no es de Andalucía, que entiendo que no tendrá el mapa político, tan estudiado como nosotros, claro, de Geciras a Córdoba, está relativamente cerca, son como 3 horas, yo me fui para Almería, que Almería estaba cerca de Murcia, me fui para Almería yo, tenía llogar, veo de repente Almería y digo, no lo estoy haciendo bien, tardé un montón, llevaba un muchacho en Blablacar, le pedí perdón 50 veces, le dejé en la puerta de su casa, encima el coche se me metió en reserva, y yo pensaba que no había ni una gasolinera, bueno, es que es la tónica general, y esto es una cosa que en mi familia, ya causa cachondeo, estas cosas son las cosas que nada más que Sergio puede hacer, y han empezado a llamarle sergiadas, la sergiada es un concepto que además proviene de la amiga de Jara, que es la persona que ha diseñado todo, camino, una persona maravillosa, que hace caminadas, y yo le robé el concepto, y es sergiada, entonces mi familia pues eso, dice que esto son sergiadas, y las sergiadas ya han llegado a un punto en el que al principio eran solo con el coche, pero poco a poco, es verdad que han ido extendiéndose, y ahora forman parte de toda mi vida, yo hay días que digo, otra sergiada que acabo de hacer y que no me la puedo creer, pero es verdad que lo haría estar en el coche, luego otra cosa no me pasó, y yo, la gente, claro, también me pasó, primera vez que yo me subo a Madrid para vivir, ¿vale? cuarto de carrera, me vengo en el coche, es decir, es una fecha de horas, y yo iba, en plan, a una velocidad normal, me puse, un ratito, a 130, que yo entiendo que está mal, está mal el límite, ciertamente, hay que respetar la velocidad indicada por la DGT, DGT, un beso desde aquí, pero aquí yo, tampoco lo veía yo tan multable, bueno, pues tuve que pagar 130 pavos siendo estudiante, que decimos mis padres me hicieron pagarlo yo, como para hacerme aprender, ¿sabes? como un castigo aleccionador, ahora yo estoy completamente traumatizado, con lo de saltarme la velocidad, en plan, nunca jamás en mi vida, me saltaré la velocidad más, entonces, ¿qué pasa? que cuando pasó eso, pues yo, a la PC siguiente, que hacía trayectos largos, iba a 120, o incluso menos, porque no quería que me volviese a todo esto, yo no sé ni dónde estoy yendo, porque yo estoy conduciendo, igual terminamos en, igual terminamos en Toledo, pero mira, da igual, donde terminemos, terminamos, una cosa, que una vez, en un blablacar, que yo estaba, está saliendo todo en la ciudad del mundo, esto va a ser un macro tour, y yo, cuando estoy mirando para allá, me estoy dando cuenta de que se está moviendo mucho, y que este vídeo va a ser terrorífico, lo siento, si es un rollo, es que es lo que hay, no hay más cosas, si sale mal, pues decimos que me falta caer con el vídeo, y ya está, y esto, este podcast, nos permite hacer lo que nos dé la gana, toda la cosa, que yo me estoy subiendo de Málaga a Madrid con mi novia, ¿vale? que habíamos ido un fin de semanita, creo, hasta para allá, no sé qué, y hice el blablacar otra vez, ¿por qué? Pues era estudiante, y yo necesitaba que alguien contribuyese económicamente a mis desplazamientos de carretera, porque es pobre, vamos, tampoco es que yo ahora sea muy rico, sigo siendo igual de pobre, vamos, haría un blablacar ahora mismo para grabar, podría haber hecho un blablacar para grabar este podcast, y la gente hubiese flipado lo del blablacar, pero bueno, una idea para el futuro, blablacar, puedes patrocinar este episodio, yo estoy volviendo en el blablacar de Málaga, y de repente, bueno, ese tío me dice, perdona, ¿puedes bajar un poquito la música? y yo, yo no conduzco con la música alta, porque me pone un poco nervioso, y además porque la radio de mi coche es radio, no tiene para conectar un mini jack, ni tiene bluetooth, es radio, yo consumo los 40 principales, Europa FM, Megastar, apaga y vámonos, es lo que hay, pues bueno, yo tenía la radio super flojita, y el nota, oye, ¿puedes bajar un poquito la música? y yo, sí, claro, y se pone sus cascos, ¿puedes bajarla un poquito más? y yo, sí, vamos, no escuchaba la música, estaba al nivel, os lo juro, al nivel 2, se me montó un tío, ese mismo día, hiper borracho, con una besta whisky, que yo dije, le mato, le mato, que no entiendo cómo no le dije, bájate de aquí, menos mal que no se lo dije, porque era un máquina, el tío era un máquina, y me lo demostró, cuando el otro, que era al borde, de repente me dice, oye, lo de conducir, a 110 es por algo, porque vamos a llegar a Madrid, en 8 horas, bueno, después de haberme dicho, lo de la música, yo le quería matar, yo le quería cortar el cuello a ese hombre, cogí, miré para atrás, y le dije, a ver, yo si quiero ir rápido a un sitio, me voy en AVE, si no, no cojo un Blau Blackard, hice con la música, y subí el volumen, y la puse a toda voz, que me estaba hasta molestando un poco, también que eso se ha quedado, ya como un poco de cachondeo, con mis colegas, el que conduce lento, yo siento que tan lento, tan lento no conduzco, pero de verdad, que hoy estoy yendo un poco lento, porque estoy haciendo, dos cosas a la vez, pero bueno, que, señor borde del Blau Blackard, allá donde esté usted, se puede ir un poquito a la mierda, de verdad, siento si estoy diciendo mucho, eh, eh, o hago los ruiditos, estos que son como molestos, de, porque normalmente los otros, intento suprimir eso, para que no lo tengáis que comer, en este, entiendo que es un poco más complicado, también es verdad, que mi relación con la carretera, eh, y el que me falte que haya con la carretera, no está estrictamente, vinculado conmigo, también está vinculado con otra gente, yo estoy en la historia también, pero bueno, por ejemplo, mi primer, golpecito al coche, tontorrón, tú dirás, a una columna de un parking, a alguien desconocido, a mi amigo Javi, mi amigo Javi, es mi amigo de toda la vida de Dios, habíamos quedado, y Javi, no me avisó de que estaba detrás, ni me llamó ni nada, y se puso, yo estaba aparcado, en, en batería, y Javi se puso perpendicular a mí detrás, de noche, los cristales de este coche están tintados, porque tengo complejo de narcotraficante yo, y yo, yo no sabía que Javi estaba detrás, encima su coche era un poquito más bajo, yo eché para atrás el mío, y de repente escuchó, había levantado yo el coche de Javi, semejante hostia le di, y Javi me ha dado de la risa, y yo, de verdad, súper triste, súper rayado, Dios le ha hecho un golpe al coche, Dios le ha hecho un golpe al coche de mi amigo, buah, otra, no se conducir, no se conducir, nada, luego ya le he dado más golpe al coche, y ya se, ya está, vamos a asumir que este coche, el pobrecito mío me conoce, me quiere, me acepta, y que no le importa que yo le haga estas cosas, luego, es verdad que me pasó, el año pasado, creo que fue, que me iba ahí de viaje a, en verdad yo no he viajado tanto, de repente en este episodio están saliendo como todos los viajes, pero es que en todos me pasa algo, por eso yo digo que me falta calle con la carretera, yo iba ahí con mi novia a Santander, un fin de semana tonto ron, nos vamos, no sé qué, de escapada romántica tal, yo llevo a mi coche, llevo a mi coche, lo arranco, que bien que el coche arranca, que por lo menos esta vez arranca, y yo, y yo estoy conduciendo el coche, en plan, nada más arrancar, y noto que escucho, brr, 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 eso que eso, que eso que, la rueda rara, y yo que le he hecho, que le he hecho, que le he hecho, que le he hecho, cuando me di cuenta tengo una nota en el limpio parabrisa, disculpe, me he chocado con su coche, le dejo aquí mi número de matrícula, para que hable con su seguro, era una puta furgoneta, que había reventado mi coche, y yo hermano, yo entiendo que yo sea un desastre, pero si encima los demás son un desastre conmigo, esto ya no, qué pasa aquí, hay mucho tráfico, esto ya no es sostenible, luego me pasó otra vez, no, por eso yo he dicho que este episodio igual, es que no sé si os va a gustar, porque son 55 historias, en la cual, en cada una soy más pringado, yo estaba, deramo, nos fuimos de viaje, yo estaba en Polonia, nos fuimos de viaje a República Checa, a una mountain house, ¿vale? una casa rural, a bebé, nos fuimos a bebé, la verdad, a nieve, no sé qué, tal y cual, bueno, a bebé, ya hay un capo que me hicieron subir para arriba, yo estaba, por favor, si es asmático, chiquillo, me voy a poner a mí a hacer senderismo, y de repente, mi amiga Eli, una genia, allá donde las haya, un beso Eli, hoy también no he parado de mandar besos, mi amiga Eli conduce, y vamos, yo aquí delante, de copiloto, Eli conduciendo, mi amigo Juan y mi amigo Álvaro, un beso Juan y Álvaro, detrás de pasajeros, una carretera, dos carriles, uno para cada dirección, República Checa, un país en el que tú, no has conducido nunca, entiendo que no te crees, la puta ama conduciendo, y que no la vas a liar, Eli vi un camión, y este camión tarda mucho, yo le voy a adelantar, se puso a adelantar el camión, claro, nos viene un coche de enfrente, yo os juro que muchas veces pienso, esto es real, yo a veces tengo pensamientos intrusivos, con que yo, aquel día, me fui de este mundo, yo me morí, y que todo lo que estoy viviendo, es un sueño, porque yo vi al coche que venía de frente, literalmente, a un metro de nosotros, o sea, yo, cerré los ojos, y yo a día de hoy, sigo sin saber, como nosotros, salimos de esa vivo, como, ¿qué pasó? Eli se metió, pasó, no, no, es que no, tengo, estoy completamente traumatizado de ese día, y bueno, esa es otra de las historias terroríficas, de Sergio versus la carretera, y luego ya, la última, ya prometo que es la última, porque llevamos no sé cuánto, porque soy hipermétrope, y no veo nada, y porque sobre todo, yo no estoy mirando el móvil, que yo estoy conduciendo, yo primer año que vivo en Madrid, yo aparcaba el coche, en Ciudad Universitaria, porque ni estaban padronados, ni nada, lo típico de que acabas de llegar, y era el único sitio con zona blanca, luego descubrí la calle de Isaac Peral, la calle de este primer, o sea, del primer episodio de este podcast, pero yo aparcaba en Ciudad, que es lo importante, entonces, pues me pasó lo que me ha pasado a gusto hoy, que de repente me había tirado, unas semanitas sin coger el coche, y era un domingo tontorrón, yo le dije a mi amigo Miguel, Miguel, un beso desde aquí, le dije, Miguel, acompáñame, que voy a darle una vueltecita al coche, para que no se quede sin batería, que ya llevo un tiempecito, venga, si yo te acompaño, llego ya a Fía Universitaria, y yo, y mi coche, y mi coche, y mi coche, y mi coche, yo no encontraba mi coche por ningún lado, yo al borde de un ataque de ansiedad, Miguel intentando tranquilizarme, gracias Miguel, te portaste muy bien, de verdad, yo diciendo, no me puedo creer, no me puedo creer, mi coche, mi coche me lo han robado, me lo han robado, me lo han robado, era un poco situación límite, también, eso, episodio 3, de este podcast, y yo dije, no sé qué hacer, y estuvo un poco clever, en el sentido de que dije, y yo, voy a llamar al, al, de Guaceno, al depósito municipal, a ver si se la lleva a la grúa, y no es que me la hayan robado, y es que se la, plantearme, volverme para Madrid, porque yo no sé dónde estoy, llevo una fecha de rato, yo dije, seguro que se la han llevado, me he aparcado mal, verás tú, que la he liado, vale, llamo al depósito municipal, en Colón, descubrí que estaba, me sorprendí bastante, y me dicen que sí, que mi coche está ahí, no voy a ir al viajecito, de Ciudad Universitaria a Colón, mirando yo, cuánto costaba, tener, tres semanas creo que era, el coche en el depósito municipal, por ser todoterreno más, como 3.000 euros, y yo, yo me quería morir, diciendo, cómo le voy a decir esto a mis padres, mis padres me, bueno, en realidad, cómo le voy a decir eso, es lo que siento hoy, de cómo le voy a decir, que la batería se me ha jodido, da igual, volvamos a, unos cuantos años para atrás, cinco años creo que hace ya de eso, cómo le voy a decir esto a mis padres, se van a enfadar un montón conmigo, 5.000 pavos, cómo me van a dar 5.000 pavos para esto, que se queden en el coche, literalmente yo decía, que se queden en el coche, que, que vale menos, y de repente, llego al sitio, y empiezo a ver, que los precios eran más de lo que ya había visto, y que encima, por ser todoterreno, era todavía más, y yo diciendo, me cago en la leche, es que no sé, no sé qué voy a hacer, no puede ser verdad, veo que los precios son más caros, me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir, llego completamente pálido, a la señora de, de, del depósito municipal, llego y le digo, buena, vengo por el coche, y me la han quitado la grúa, ah, no sé qué, y la mujer me vio triste y afectado, y me dice, pero amor, tú estás preocupado, tú no te preocupes, que tú no tienes que pagar nada, y yo, ¿cómo? y dice, que no, que no, que es que lo que ha pasado, es que hay un festival en ciudad universitaria, y tu coche estaba aparcado, entonces, la grúa, pero no es tu culpa, ya está, lleva aquí un montón de tiempo, pero tú no tienes que pagar nada, bueno, brincos, pero yo en ese sitio, ¿cómo te quiero, hija? ¿cómo te quiero? te quiero más que a mi madre, me cago en la leche, guapa, 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 que parecía los de Semana Santa, guapa, 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 la mujer flipó conmigo, y efectivamente, no tuve que pagar nada, el mejor viaje de mi vida en coche por Madrid, yo me sentía el puto amo, y además, me acuerdo con esto de mi amigo mío, que decía, nada, nada, sería uno Carmen Acero, esto es increíble, la suerte que has tenido, y yo estaba cagado por ti, y yo, sí, tío, fue una locura, es que me pongo contento, de acordarme de aquel día, y nada, en realidad, me han pasado muchísimas más cosas con el coche, pero creo que ya, hacemos como, repaso generalizado, de las mejores anécdotas que yo tengo, las mejores o peores anécdotas que tengo con el coche, porque, telita marinera, estoy seguro, estoy completamente convencido, me meto por aquí, porque aquí hay una salida, de hecho, no es lo que estoy convencido, pero yo considero que si me meto por aquí, aquí voy a Coruña, yo a Coruña no me voy a ir, no me pilla bien a mi Galicia este fin de semana, es que de hecho, yo creo que si voy para allá, puedo volver, ¿no? Bueno, voy a buscar una gasolinera, me voy a parar y lo voy a mirar, porque si no, yo no voy a saber guiar, la cosa, que estoy convencido, de que hay muchísima gente, que se siente identificada conmigo, estoy seguro, porque cada vez que hablo con la gente del coche, y yo, somos una minoría silenciada, pero, nos cuesta conducir, podrían cambiar el el logo, de BMW, en vez de, te gusta conducir, te cuesta conducir, porque yo diría todo el rato, sí, y ya está, uy, uy, el esto, que sé volver, que sé volver, que soy listísimo, que yo como conclusión, pues siempre digo lo mismo, y ya, es una premisa que, obligo a la gente, que se monta conmigo en el coche, a aceptar y asumir, y es que conmigo, sabes cuándo, y dónde te montas, en el coche, pero no sabes, ni cuándo, ni dónde te bajas, y cómo tampoco, y ya está chicos, espero que os haya gustado muchísimo, este episodio, que os hayáis divertido, que os hayáis reído, que os hayáis hecho desconectar un ratito, que os hayáis sentido un poco identificados, decidme si es así, si os habéis sentido identificados, yo me lo he pasado muy bien, la verdad, me he dado un paseíto, el coche yo creo que necesitaba también, darse una, bueno, creo no, necesitaba darse una vuelta, porque el señor de la grúa me lo ha dicho, así que esto ha sido un win-win, podéis seguir al podcast, en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, y en TikTok, en Twitter, en MeFaltaCalleXD, en el resto, MeFaltaCallePodcast, podéis escuchar el resto de episodios, en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, en iVoox, y nos vemos la semana que viene, que es muy fuerte, que esta semana, he ido justísimo, para llegar al domingo, pero vamos a llegar, y pues nada, por la semana que viene, espero también llegar, cumplir, que es mi propósito, y ya está, nos vemos la semana que viene, os mando un beso muy grande, espero llegar a mi casa sano y salvo, y que el coche llegue sano y salvo, y sobre todo, que el coche siga arrancando mañana, que es una cosa que a mí me preocupa bastante, y ya estaría, este es el final de todo, os mando un beso, gigante. MeFaltaCalle, un podcast, en el que Sergio Macías, se da un paseíto, mientras comenta temas, de lo que él no tiene ni idea.